de ciento treinta y siete asambleístas presentes, la Asamblea Nacional le quitó un plendaje al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES. Con eso, deberá rendir cuentas sin ofensión alguna. El IES no quiere rendir cuentas a la ciudadanía. El IES le está dando de espalda al país a través de las negaciones permanentes de los periodos de información que hemos hecho. Resulta que estos señores de IES a nadie le responden, creen que ellos son una hacienda feudal que solamente, solamente envían ellos. Atrás quedarán esos días donde la ciudadanía demandaba información sin respuesta positiva. Este tipo de proyecto que lo que va a beneficiar a los usuarios, a los pacientes, y a transparentar todo acto administrativo que se vaya a hacer dentro de la institución. Para los afiliados que siempre han estado reclamando sobre el mal manejo de los fondos del IES. Aprobación del proyecto de ley reformatoria a la ley de seguridad social para promover la total transparencia de los recursos del IES y las entidades de su propiedad que desde ya le ponen plazo. El IES en un plazo de 30 días contados a partir de la culminación del ejercicio fiscal proceda a publicar los estados financieros y balances del instituto y este acceso debe ser público y abierto obviamente para determinar que realmente existe claridad en el manejo. Información reservada a la cual hoy el acceso es público a la contabilidad, libros, correspondencia, archivos y documentos que justifiquen sus operaciones. Que se ha publicado en el sitio web y exista pues la mayor transparencia para que exista la menor corrupción. Informó Héctor Romero.